Uno, dos, tres, cuatro, yo siempre hago bien. Uno, dos, tres, cuatro, yo siempre hago bien. En fila. ¡Ah! ¡Mi primero! ¡No, yo! ¿Ustedes recuerdan los retos de la bondad? ¡Sí, sí, pero sí! ¿Qué pueden ver en su lista? ¡Oh! ¡Sea amable con alguien de tu comunidad! Muy bien, Clementina. ¡Ah! ¡Mira a personas que son amables a otros! ¡Así es! ¿Y la última? ¡Sea amable contigo mismo! ¡Correcto! ¡Y la primera persona que complete esta lista va a recibir esta insignia! ¡Wow! Ahora vayan y cambien el mundo con bondad. Voy a terminar estos retos en un minuto. Y yo voy a terminarlos en un segundo. ¡Está bien! ¡Te voy a ayudar! ¡Me duele! ¡Te llevo con mami! ¡Hiciste lo correcto al ayudar a Rosy! ¡Es muy amable de tu parte! ¡Muah! ¡Oh! ¡Sea amable con alguien en tu comunidad! ¡Listo! ¡Muah! Ah, mira a personas que son amables a otros. Hoy había mucha gente siendo amable entre sí. ¡Listo! Y por último, sea amable contigo mismo. Pero, ¿cómo hago eso? Yum, toda mi comida favorita junta. Un rico sándwich de spaghetti y helado. Una deliciosa manera de ser amable conmigo mismo. Quizás no. Me gustan las flores. Puedo ser amable a mí recogiendo algunas. ¿Qué tal, Caillou? Estoy tratando de completar mi reto para ganarme una placa de bonda, pero todavía no puedo averiguar la última. Eso suena muy frustrante. Sí. Pero respiré profundo y vi unos pajaritos graciosos. Y me siento mejor. ¿Por qué hiciste eso? Si el sentarte aquí y disfrutar de la naturaleza te hizo sentir mejor, entonces fue un acto de bondad. ¿De verdad? Hay muchas formas de ser amables con nosotros mismos. Como respirar profundo cuando estamos frustrados. Dibujar cuando estamos nerviosos. O quizás... Oh. ¿Pidiendo un abrazo cuando estoy triste? Exactamente. Gracias, papi. Eres el mejor. Excelente, Caillou. ¿Tú también, Clementina? Oh. Muy bien. Hágame una fila. Tú primero. No. Tú primero. No tú. Entonces, Caillou, cuéntame qué hiciste de bondadoso esta semana. Ayudé a Rosy cuando se cayó. Vi a mucha gente siendo amable entre sí en el mercado. Y fui bueno conmigo mismo en el jardín cuando estaba enojado. Increíble, Caillou. Eso significa que te ganaste esto. ¡Oh! Ahora todos ustedes son expertos en bondad. Recuerden, cada acto de bondad marca la diferencia. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Caillou! ¿Qué estás haciendo? ¡Caillou! Deberías estar acostado. ¡Yo! Y definitivamente no deberías estar viendo películas de terror. ¡Estás muy pequeño! Pero no da mucho miedo. ¡Está bien! ¡Tien peros, Caillou! ¡A la cama! ¡Ya hablaremos por la mañana! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Ah? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Creo que estoy perdido. ¿Tal vez aquí arriba? Las pinturas no se mueven. ¡Qué loco! ¿Y las armaduras tampoco? ¡Oh, sí! ¡Ah! No. Yo no tengo miedo. Soy grande y no tengo miedo. Yo no... ¡Ah! 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 ¡Déjame tranquilo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 Yo solo quiero irme a casa. Necesito... ¿Teddy? ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí para protegerme? Gracias, Teddy. Eres el mejor. ¡No! ¡Aléjate de nosotros! Ya no te tenemos miedo. Dije que te fallas. ¿Teddy? ¡Papi! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Kaiyu! ¿Qué haces levantado? Había una casa tenembrosa y un caballero me seguía y no me pude escapar. Y... Tienes razón. No debí ver esa película de terror. Lo siento. ¡Oh! Acuéstate aquí. Teddy y yo te vamos a hacer sentir mejor. ¡Ah! 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 Síganme, por favor. Pero yo no quiero ir a un restaurante nuevo. Papi, yo quiero ir a... Créenos, Caillou. Este te va a encantar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¿Y uno para mí? Quiero... ¡Muy bien, Caillou! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Espera, Caillou! ¡Eso... ¡Picante! ¡Está... ¡Muy picante! ¡Eso es wasabi, Caillou. Se supone que solo comas un poquitito. ¡Esto ayudará! ¡Ya no quiero comer nada nuevo! ¡Oh! ¡Esto sabe delicioso! ¡Pico! ¡No quiero! Está delicioso, Caillou. Deberías probar. Te prometo que no está picante. No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. Ah, ¿hay un menú para niños? Temo que no. Pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? Oh, ¿una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Queso? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. Ah, ah, ah. Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que esta será la mejor tostada con queso del mundo. hay un pan de gifas. ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Increíble! ¡Así está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! 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 Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. Mira. ¿Ah? ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! Es delicioso. Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¿Quieres probar la mía, Caillou? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida! ¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Podemos ir a la montaña rusa? ¿Ir a nadar? ¡Splash! ¡Oh, jugar a las maquinitas! ¡Cuack! ¡Cuack! No. Los patos más tarde. Creo que debemos... ¿Qué fue eso? ¡Es Kintar! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Aquí estaremos a salvo. Pero necesitamos a alguien que nos proteje. ¿Quién podría hacerlo? ¿Teddy? ¡Ya sé! ¡Teddy! Tenemos que ir a la sala por él. ¿Lista, Rosy? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mami no cierre el paso! ¡Corre ahora! ¡Ahhh! ¡Bru! ¡Bru! ¡Tú, salió aquí! ¡Bru! ¡Sale aquí! ¡Bru! ¡Bru! ¡En pasivo! ¡Nos va a chupar! ¡No! ¡Por aquí es mejor! ¡Vete sin mí, Rosy! ¡Sálvate! ¡No! 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 Caillou, ¿estás bien? Sí, mami. Estoy bien. ¿Cómo llegó esto aquí? Oh. ¿Tú viste eso, Rosy? Ya derrotamos el vacío. Gilbert no podrá con nosotros. Caillou. Él se asustó con el vacío. Pero yo no tengo miedo. Caillou. Está detrás de mí, ¿verdad? Ah. 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 Estuvo cerca. Ah. Ah. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Gilbert, juega! ¡Cuidado, Rosy! ¡Gilbert juega, Caillou! ¡Gilbert juega! ¿Cómo vamos a subirnos allí? ¡Papi, subí! Ahora no, Rosy. Estoy pensando. ¡Ahí viene Gilbert! ¿Qué vamos a hacer, Rosy? ¿Rosy? ¡Eso es! Podemos subir y buscar a Teddy. Buena idea, Rosy. ¡Ahí está Teddy! Creo que debemos... Es decir, ¿qué quieres hacer, Rosy? Todo el día has tenido la razón. ¡Vroom! ¡Vroom! ¡Ja! ¡Así es! ¡A Gilbert no le gustó el vacío! ¡Vroom! 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 Perdona que no te escuché antes. Tus ideas siempre tuvieron razón. ¿Quieres jugar en mi habitación? Prometo que te daré caso. Hasta podemos alimentar los patos. ¡Ey! ¡Humbo patos! ¡Cuac, cuac! ¡Wee! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, kayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Todavía no. Tengo que comprar algunas cosas primero. A ver, hay tomates, lechuga, zanahorias y, oh. Por favor, ¿me compras este chocolate? Se ve tan rica y... Ya casi vamos para la casa donde comerás saludable, Caillou. No creo que el chocolate sea una buena idea. Pero creo que sería... Sin peros, Caillou. Devuélvelo, por favor. Bueno. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, zanahorias y ajíes. Y, ah, y si compramos pepinos, a Rosy les encantan. Vamos, Caillou. Aquí tiene su cambio y aquí tenemos para ti un regalo. Oh, eh, no, gracias. Voy a almorzar algo saludable en casa. Si quieres, puedes coger uno para más tarde, Caillou. Eh, no. Está bien. Gracias. Adiós. Está bien, entonces. Buen día. Sería bueno si me ayudaras a preparar la comida, Caillou. ¿Qué te parece? Ajá. Puedo cortar las zanahorias y tú puedes grabar las lechugas y los tomates. Luego los juntamos y... No debiste haber tomado ese chocolate. No era tuyo, Caillou. 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 Pregunté si eso te suena rico. Yo, eh, sí, mami. Muy sabroso. ¡No! Quiero quedarme con el abrigo puesto. Como quieras. ¡Chocolate! ¿Qué? ¡Rico chocolate! ¡Yo quiero también! ¡No, Rosy! ¡Rosy, quiero un chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡No, Rosy! ¿De dónde sacaste ese chocolate? Yo, yo... Lo tomaste de la tienda del señor Johnson. Caillou. Eso es robar. Eso es muy malo. ¿Cómo pudiste? No fue mi intención. Yo solo la quería. Y yo sé que no lo debía cogerla, pero nadie me estaba viendo y... Por favor, no me lleves a la cárcel. Lo siento mucho. Gracias por disculparte. Pero no es solo conmigo que debes hacer eso, Caillou. Lo siento mucho, señor Johnson. Aquí es el dinero para el chocolate que me llevé. Nunca debería hacerlo. Oh, estoy muy decepcionado, Caillou. Tomaste una mala decisión. Lo sé. Lo siento mucho, muchísimo. Te creo. Y acepto tus disculpas. Solo prométeme que nunca volverás a coger algo que no sea tuyo. Lo prometo. Nunca, nunca, jamás. Bien. Ahora vuelve a casa. Tu mami preparó una comida deliciosa y saludable. Y parece que la necesitas. Había una vez un niño que se llamaba Caillou. ¡Mami! ¡Mami! ¿Oh? ¿Qué, Caillou? ¿Vendiste la vaca? Sí. La cambié por unos frijoles. ¿Frijoles? Uh-huh. Estos son frijoles mágicos, mami. Oh, Caillou. Su mami no lo creyó, pero Caillou sabía que los frijoles eran mágicos. Oh. Así que lo sembró en el jardín. Al día siguiente, había un tallo de frijol inmenso que llegaba hasta las nubes. ¡Wow! Así que Caillou se subió y trepó hasta la cima para ver qué había ahí. ¡Wow! Pero todo lo que encontró en la cima del tallo de frijol fue... ¡A un gigante aterrador! ¡Cayu! ¡Cayu! ¿Cayu? ¿Toda esa bulla? Se supone que ayudes a Rosy a dormirse, Cayu. ¡Cayu, frijol! ¡Cayu, frijol! Lo siento, papi. Le voy a contar otro cuento. Está bien. Buenas noches, niños. ¡Buenas noches! Bien. Y ahora te voy a leer la historia de Capurucita Rosy. Capurucita Rosy fue a llevar una canasta de comida a su abuelita. Pero, en camino a su casa, se encontró con el grande y malvado... ¡Globo! ¡Lobo malo! ¡Vete! ¡Oh, no! Rosy. Lo siento. No quise asustarte. Oh, déjame buscar otro cuento. Ah, eh... ¡Oh! Rositos de Oro encontró una casa en el bosque. Ella estaba cansada y tenía hambre, así que tocó a la puerta. La puerta estaba abierta y no había nadie en la casa. ¡Hola! Rositos de Oro encontró rico espagueti sobre una mesa. El primer tazón estaba muy caliente. Y el segundo tazón estaba muy frío. Pero el tercer tazón estaba perfecto. Rositos de Oro estaba cansada, así que buscó dónde dormir. Encontró tres camas. La primera era demasiado grande y blandita. La segunda era demasiado dura. Pero la tercera era simplemente perfecta. Pero en eso, llegaron los tres osos que vivían en la casa. ¿Quién ha estado durmiendo en nuestras camas? ¡Oh, bello mijo! Los osos estaban muy enojados con trocitos de oro por haber dormido en sus camas. Pero decidieron dejarla dormir. El fin. Buenas noches, Rosy. Bueno, ¿y qué pasó después? Estoy tan contento de tener una nueva mascota. ¿Qué tipo de mascota les gustaría tener? ¿Un caballo? Un caballo sería un poquito grande para la casa. ¿Un chivo? Eso puede ser una mala idea. ¿Y un conejito? Creo que sería perfecto. ¡Ah! 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 Pero, ¿cuál? Me gusta este marrón. ¡Ah! 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 ¿Y tú qué tal? ¡Ah! 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 Parece que alguien tomó la decisión por ti. Llamémoslo... Mordisco. ¡Mordisco! ¡Ve, Mordisco! ¡Mordisco quiere a Rosy! Me toca a mí a jugar con él. ¡Ah! ¡Espera! ¡Regresa, Mordisco! ¡Kaiwa, asusta a Mordisco! ¡Jijiji! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos a construir una morillera! ¡Vamos a construir una morillera! ¡A Mordisco le va a encantar! ¡Ja! ¡Ja! ¡Kaiyu! ¿Me pasas el martillo? ¡Ah! No le caigo bien a Mordisco. ¿Mordisco te quiere, Kayu? Pero quizás deberías ser un poco más tierno con él. ¡Sí! ¡Deja que él se acerque! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Papi! ¿Te ayudo? Déjame hacerlo otra vez. ¡Tarán! ¡Voy a buscar a Mordisco! ¡Mordisco! ¡Ven a ver tu matriguera! ¡No te vayas! ¡Suave, Caio! ¡Suave! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Caio! ¡Lento! Allí estás Mordisco, sal a jugar Caillou, da un paso atrás Ah, pero yo quiero jugar con él Sí, pero estás muy emocionado y haces mucho ruido Lo estás asustando ¿Lo estoy asustando? Imagina que eres un conejo ¿Te gustaría que alguien se te acercara así? Trata de hacerlo con cuidado Inténtalo ahora, Caillou No tengas miedo, Mordisco, yo soy bueno Caillou, bueno, Mordisco Ah, sí, lo hice Es decir, sí, lo hice Era un sábado lluvioso y normal Excepto por una cosa El crimen Alguien se aporredó de mi pelota naranja Fue vista en este cuarto aquí Detective Terry Descubriremos quién lo hizo Y por qué lo hizo Y dónde lo hizo ¿Listo, Terry? Ups Cuidado, detective Vamos a investigar la escena del crimen Mi baúl de juguetes Detective Terry Solo conozco a una persona con el pelo así Rosy 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 Caillou ¿Zanahoria? No hay tiempo para mirandas ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Gangiraki? Yo lo recojo Te lo devuelvo Si me dices dónde estabas esta mañana ¿Por qué? Porque encontré Este Un pelo rojizo en mi baúl de juguetes Pero mi pelota no estaba ¡Zanahoria! Ellas son anaranjadas Así es, Rosy ¡Zanahoria! Rosy 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 ¿Qué pasa? ¡Zanahoria! Oh, oh Lo siento, Rosy Lo siento Es un juego de detective Busco mi pelota naranja Caillou Todos que están jugando Deben estar de acuerdo con el juego Así es divertido para todos Lo siento, mami Lo siento, Rosy Debes abandonar este caso, Caillou. Deja que los adultos se encarguen. Pero, mami... Es muy arriesgado. Este gato, ladrón, es muy bueno. ¡Terry, mami acaba de darnos una pista! ¿Un gato a ladrón? ¡Gilbert, síguelo! ¡Oh, no! ¡Detective Terry! ¡Tené! Yo llegaré al final de esto. Por los dos. ¡Tené, gato! ¡Mi pelota! ¡Gilbert, no tiene que ser así! Solo devuélverme la pelota y podemos olvidarlo todo. ¡Ya! ¡Oh! Devuélvemela, Gilbert. Oh, ¿qué fue lo que mami dijo? Es más divertido si todos están de acuerdo. Siento haberte persiguido. ¿Quieres aparar la pelota? ¡Ya! ¡Ah! 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 Ha, ha.